Entonces, niños, acá dicen que una ecuación es una igualdad entre una variable y una constante. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones, hablamos de procedimientos matemáticos que nos van a ayudar a nosotros a encontrar el valor de un número desconocido. Pero nosotros cuando tenemos un valor desconocido, o sea, no sabemos cuánto vale ese número, lo podemos representar con cualquier letra del abecedario. Pero la letra más común que se utiliza para representar valores desconocidos es la letra X. Muy bien, la letra X. Entonces, cuando aquí en la ecuación me dice que es una igualdad entre una variable y una constante, me está diciendo que el objetivo de la ecuación es que yo encuentre el valor de esa variable. El variable le vamos a llamar a las letras, ¿sí? Y constante le vamos a llamar a los números o a los valores numéricos. Entonces, ¿a qué se refiere con una igualdad entre una variable y una constante? Es importante que con el procedimiento de la ecuación nosotros vamos a encontrar cuánto vale la letra. La letra va a valer lo mismo que la constante, o sea, aquel número que nosotros vamos a averiguar, ¿sí? En primer lugar, yo les decía a sus compañeros de sexto que lo más importante al momento de realizar una ecuación es que nosotros tengamos bien en claro cuáles cada uno de los términos. O sea, yo les decía a ellos, por ejemplo, ustedes tienen que saber que todo lo que son números le vamos a llamar nosotros constantes y todo, todo, todo aquello que sean letras le vamos a llamar variables. Al momento de realizar una ecuación nosotros tenemos que saber una cosa, las variables siempre van a ir de un lado y las constantes siempre van a ir de otro lado. Y ustedes me van a decir, ¿de qué lado se está hablando, Tiche? Para eso está el signo igual aquí, miren. Este signo igual es como una barrera, como una pared que va a separar el lado izquierdo del lado derecho, ¿sí? Ustedes, yo les decía también a sus compañeros de sexto que no deben mover las variables, lo que deben mover son las constantes. O sea, ustedes tienen que ver, de un lado tienen que ir solo letras y de otro lado tienen que ir solo números. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer al momento de realizar una ecuación es ver cuál de los tres valores numéricos, o a veces podemos tener cuatro o a veces podemos tener cinco valores numéricos, pero ustedes deben ver cuál de los valores numéricos no se encuentra correctamente en su lugar. Si les estoy diciendo que de un lado tienen que ir solo las variables y del otro lado tienen que ir solo las constantes o solo los números, ¿quién en este caso estaría desubicado? ¿Quién estaría fuera del lugar de estos tres términos? ¿La X, el 45 o el 50? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién está desubicado ahí? Yo creo que la X, Tiche. A ver, dice que de un lado tienen que ir solo letras y del otro lado tienen que ir solo números. El 45. El 45. Muy bien. El que está mal ubicado es el 45. ¿Por qué? Porque de un lado tienen que ir solo letras. Ajá. De un lado solo tendrían que ir letras, pero en este lado si se dan cuenta hay números y letras. ¿Y cuál es el lugar de los números? Aquí del lado derecho. Porque aquí está este 50. Después es el signo igual. Entonces este 45 tendría que estar del lado de los números, no del lado de las letras. ¿Ya me entendieron? Sí, entonces el signo total es la barrera. Ajá. El signo igual va a ser una pared, una barrera que va a dividir los dos lados, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber que del lado izquierdo la mayoría de veces, del lado izquierdo van a ir las variables o las letras y del lado derecho la mayoría de veces van a ir las constantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces niños, lo primero que ustedes deben hacer para resolver la ecuación es marcar cuál es el número que está fuera de lugar con otro color. Pero no solo van a marcar el número, sino que siempre tienen que marcar el signo que lleva atrás o adelante ese número, perdón. ¿Qué número lleva adelante este número? ¿Cuarenta y cinco? El signo más positivo. El signo más positivo. El signo más positivo. El signo más positivo. Muy bien. Entonces ustedes deben marcar, no solo van a marcar el número que esté equivocado, sino que siempre tienen que agarrar el número con todo el signo que tenga en la parte de adelante. Entonces, ¿estamos? Muy bien. Ahora, tienen que copiar todo de nuevo, excepto lo que marcaron de otro color. Van a copiar todo lo que ustedes no hayan marcado de color exactamente, exactamente tal y como está ahí en la ecuación. Entonces, ¿qué fue lo que yo no marqué? ¿Qué tengo que volver a copiar? ¿Qué tengo que volver a copiar en la ecuación? En el final de la ecuación van a volver a copiar lo que marcaron de color, pero como lo están cambiando de lugar, el signo del número va a cambiar. O sea, si el número era positivo, cuando ustedes lo pasen a su lugar correcto, el signo va a cambiar. Va a cambiar a negativo. Va a ser negativo. Y si el signo fuera negativo de un lado, al cambiarlo de lugar, se volvería positivo. Entonces, en este caso, el 45 cuando estaba del lado equivocado era positivo, o sea, tenía un signo más. Pero ahora que lo vamos a pasar a su lugar correcto. Va a cambiar a negativo y va a tener un signo menos. Muy bien. Ahora va a cambiar a negativo porque lo estoy cambiando de lugar. O sea, está traspasando la barrera. Al traspasar la barrera, cualquier término va a cambiar de signo. Los demás no cambian, la X y el 50 no cambian porque no están traspasando la barrera. Miren, la X sigue de su lugar y el 50 sigue en su lugar. Pero el que está traspasando la barrera, ¿Quién es? El 45. Entonces, al traspasar la barrera del signo igual, va a cambiar de signo. Si antes era positivo, ahora al traspasar esta barrera va a ser negativo. Negativo. Y ahora ya solo hacemos una operación normal. Reducimos términos semejantes. A los de sexto les decía yo que esto se llama reducción de términos semejantes. Se pueden operar variables con variables y constantes con constantes. Como ya no hay más variables, solo hay una variable, entonces no se opera nada. Pero del lado de las constantes hay dos constantes, entonces las tengo que reducir. ¿Cuánto es 50 menos 45? ¡Unco! ¡Unco! Muy bien. Entonces, niños, la X vale 5. ¿Por qué dice que una ecuación es una igualdad entre una variable y una constante? Porque aquí está la variable y la variable es igual a la constante. La constante. Sí. Dice que ya la había enviado la respuesta en público. Muy bien, ahorita la voy a revisar. Pero vean. No, esto del que es 5 lo dije porque es 5, o sea, 50 menos 45 es 5. No por la respuesta. Muy bien, muy bien. Para comprobar que nuestra respuesta está correcta, ustedes en la ecuación original, o sea, al principio, sustituyen la X por lo que les quedó. ¿Cuánto nos quedó que valía la X? 5. Entonces, si sustituimos la X por 5, 5 más 45 es igual a la igualdad de verdad. ¿Se cumple la igualdad, entonces? Sí. 5 más 45. 50 es igual a 50. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo las ecuaciones lineales? Sí, está fácil. Está facilísimo, ¿sí? Sí. Es posible que se ve complicando. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Y si en vez de un 45 hubieran un 60. Si en vez de un 45 hubieran un ¿qué? ¿60? 60. Ahorita van a ver, porque si se puede. Los niños de sexto ya son expertos en el caso de que hayan números enteros. O sea, cuando ustedes a un número más pequeño le tengan que restar un número mayor. Y ahorita vamos a hacer el segundo ejemplo. Ahora el segundo ejemplo, niños, va a ser X menos 2. No, espérense, X más. Vamos a volver a poner un signo más. X más 21, vamos a colocar. Es igual a 15. ¿Sí? Que era lo que Saúl quería ver. Que hacíamos. Muy bien. X más 21 es igual a 15. Es la siguiente ecuación. Muy bien, niños. Primer paso para resolver la ecuación era identificar cuál es el número que está fuera de lugar. ¿Cuál es el número? 21. ¿Cuál es 21? Más 21. Más 21. Se recuerdan que en ecuación de sí es muy importante, niños, fundamental que ustedes tomen con todo y signo el número, ¿sí? Muy bien. Lo marco de otro color porque es el número que está fuera de lugar ahí. ¿Qué hago después de marcar el que está fuera de lugar? Copiamos todo de nuevo, excepto lo que hayamos marcado. Y ahora que ya hayamos copiado todo de nuevo, ya puedo copiar lo que marqué. Pero como lo que marqué, el número que marqué, va a traspasar la barrera del signo igual. Al traspasar la barrera de izquierda a derecha, le va a cambiar su signo, y es como era positivo, se va a volver negativo. Y ahora nos queda 15 menos 21. Entonces me van a decir, teacher, no se puede realizar esa resta porque 15 no se le puede restar 21. Bien, porque a estas alturas, ya los niños de sexto ya vieron números enteros, y ya saben cómo restarle a un número más pequeño un número mayor. Y ahora se los voy a explicar a ustedes. ¿Cómo hacen ustedes para restarle a un número más pequeño un número mayor? Lo único que tienen que hacer es, miren esto. Entonces, ahorita, ustedes a todos los números negativos, a todos los números negativos, los van a ver como que fuera un gasto o una deuda, ¿sí? Ajá. Para expresar un gasto o una deuda, ustedes van a expresar esa cantidad con un número negativo. Y todos los números positivos, todos los positivos, los van a ver como una ganancia o como algo que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, en este caso, el 15, como no tiene signo, ya los niños de sexto también saben que cuando un número no tiene signo, en la parte de adelante, tiene un signo positivo, o sea, un signo más, invisible. Y todos los números que sean positivos siempre van a identificarse como algo que ustedes tienen o como algo que ustedes ganan. Entonces, les pregunto acá, si el 15 es positivo, es como que ustedes tuvieran 15 quetzales. Sí, quiero que se imaginen los números enteros con dinero. Así se les hace más fácil. Aquí es como que ustedes tuvieran. Siempre que es positivo es que ustedes tienen. Tienen ustedes 15 quetzales. Imagínense sus 15 quetzalotes. Visualícenlo. Pero después les dicen a su compañero, vamos a la tienda vos. Y van a la tienda y gastan 21 quetzales. Pero solo tenían 15. Y se gastan 21. Pero como el chino de la tienda es buena onda, les va a dar friado. Entonces, ahora les pregunto. Sí. Si tenían 15 quetzales y se gastan 21, ¿cuánto les queda dinero a ustedes o le van a quedar debiendo al de la tienda? Quedamos debiendo, debiendo, debiendo. Entonces, oiganme. Como van a quedar debiendo, como es una deuda, la deuda se expresa con un número negativo. 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 ¿Cuánto le van a quedar debiendo al de la tienda? Seis quetzales. Seis quetzales. Entonces, niños, cuando nosotros trabajamos con números enteros, nosotros podemos restarle a un número más pequeño un número mayor. Pero en lugar de que nos quede un seis positivo, o sea, 21 menos 15 nos da seis positivo. Pero 15 menos 21 también nos va a dar seis, solo que nos va a dar negativo. O sea, en conclusión, niños, cualquier resta va a ser la misma correctamente, o sea, ordenada de forma correcta como al inverso. O sea, cinco menos uno es lo mismo que uno menos cinco, sí, siempre. Diez menos ocho es lo mismo que ocho menos diez. El resultado va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es que uno va a quedar positivo y otro va a quedar negativo. Exacto, exacto, Lesslie. O sea, si al número pequeño ustedes le restan el grande, la respuesta es negativa. Si al grande ustedes le restan el pequeño, la respuesta es positiva. Pero el inverso siempre va a ser lo mismo, eso que se les quede. 15 menos 21 es lo mismo que 21 menos 15. Lo único que va a cambiar es que como al pequeño le están restando el número grande, la respuesta va a ser negativa. Ya está el número negativo. Porque es como que tuvieran una deuda con ese número, ¿sí? Pero siempre va a dar lo mismo. Saúl, ¿será que cien menos setenta y cinco, cuánto es cien menos setenta y cinco? Cien menos setenta y cinco, ¿cuánto es? Veinticinco o no. Veinticinco. ¿Será que cien menos setenta y cinco da veinticinco? ¿Es lo mismo que setenta y cinco menos cien? Sí, pero quedaría veinticinco negativo. Exacto, va a ser lo mismo, solo que va a ser un número negativo. Bueno, ahora sí ya me entendieron bien, ¿ya vieron? Sí, bastante difícil. Sí, yo vi una pregunta con esto. Pero la X es la única letra que se usa ahí. En las ecuaciones la mayoría de veces se usa la X, aunque no siempre. Sí se pueden usar otras letras, pero la más común es la X. ¿Quién tenía una pregunta? Yo, yo le he levantado la mano. Ah, sí. Juanmi, ¿cuál es tu pregunta con esto? Esto se los aplica en las ecuaciones. Cuando estemos viendo números enteros. Cuando solo estemos viendo números naturales, no se puede hacer esta resta. Pero como en las ecuaciones ya estamos aplicando nosotros el concepto de los números enteros, y ustedes tienen que saber que los números enteros incluyen a los positivos y a los negativos. Entonces, todo número positivo tiene su inverso, que serían números negativos, ¿sí? En los números enteros ya entendemos entonces todos los números que hayan. Por ejemplo, así como ustedes pueden contar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito positivo, también atrás del 0 vienen los números negativos. Atrás del 0 ustedes pueden contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar al infinito negativo. Entonces, ahorita como ya estamos aplicando el conocimiento de los números enteros, ya vamos a ver lo que son los números negativos. Entonces, con números negativos sí podemos resolver una resta donde el número pequeño vaya arriba y el número grande vaya abajo. Porque se recuerdan que a principio de año cuando vimos la resta les dije, no se le puede restar a un número más pequeño, un número más grande, a menos de que hablemos números enteros. Pero eso lo van a ver hasta en esto. ¿Se recuerdan que les dije? Entonces, para que vean que es fácil hacer una resta con números enteros, solo que si el número pequeño va adelante, la resta queda igual que como si fuera una resta normal, solo que en lugar de quedar positiva la respuesta va a quedar negativa. Negativa. Es lo mismo 8 menos 3 que 3 menos 8, ¿sí? 8 menos 3 me da 5, y 3 menos 8 me da 5 negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, la respuesta de la primera tendría que ser también positivo. La respuesta de la primera es 5 positivo, ¿ajá? Porque 50 menos 45 me da 5 positivo. Pero aquí en la segunda es 6 negativo, porque al pequeño le estoy restando el grande. Entonces, aquí sí es negativo. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora, niños, con otro ejemplo. Una cosa que les decía a sus compañeros de sexto es que la X nunca puede quedar negativa. Eso sí, ¿oyeron? La X nunca puede quedar negativa y ahorita ustedes lo van a ver en este otro ejemplo. Quiero que miren este tercer ejemplo porque este se los dejé de ejercicio en clase a sus compañeritos de sexto. Y ellos ya me lo mandaron correctamente. Pero, como hubo algunos que se equivocaron, les dije que lo iba a hacer aquí en clase para que vieran cómo se hacía, pero ya no nos dio tiempo el viernes. Así que voy a aprovechar a colocarlo como ejemplo para ustedes y para que los niños de sexto vean cómo quedaba. A ver, niños. ¿Quién está incorrectamente ubicado en esta ecuación? La X no está equivocada. Recuérdense, niños, que aquí está la mayoría de números. Si aquí está la mayoría de números, ¿quién es el que tengo que pasar con los demás? El 12. El 12. ¿Sí? El 12 negativo. Ahora les pregunto, ¿este 12 qué signo tiene adelante? Positivo. 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 Nayeli, este signo negativo que está aquí es de la X, no es del 12, porque el signo está atrás. Y tú tenés que ver el signo que estaba adelante. ¿Te recordás en los ejemplos anteriores? Tú mirabas el signo que estaba adelante del número, no mirabas lo que estaba atrás. ¿Sí o no? Sí. Igual aquí. Tú tenés que ver qué signo tiene el 12 adelante. El de atrás, no, porque el de atrás le pertenece a la X. Este signo negativo es de la X, no es del 12. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, niños, ¿qué les acabo de decir en la ecuación de arriba? Si un número no tiene signo, tiene un signo invisible. ¿Y cuál es ese signo siempre? Es positivo, más positivo. Muy bien. Eso sí se lo tienen que saber. Porque el único que se representa es el negativo menos. Porque si no se representa negativo, es positivo. Exacto, Juan. Niños, siempre, siempre, eso métanselo a la cabeza. Siempre que un número no tenga signo adelante, nosotros ya vamos a saber que invisiblemente tiene un signo positivo. ¿Estamos? Siempre tiene positivo, teacher. Siempre va a ser positivo. Porque si fuera negativo, te lo estarían dando, Nayel. Siempre que sea negativo, te lo van a poner ahí enfrente. Pero si no tiene ningún signo enfrente, tú ya vas a saber que ahí hay un signo más. Invisible, pero ahí está. Entonces, tú se lo agregas, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí por eso, al 12 le voy a agregar un signo más. Porque ahí estaba invisible, pero para yo saber qué signo tiene, le agrego el signo más. Porque el 12 no tenía ningún signo. Entonces, cuando no tengan signo, yo ya sé que ahí invisiblemente existe un signo más. ¿Estamos? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, ahora que ya tengo el signo que tiene el 12, y ya dijimos que el 12 es el que está mal ubicado, porque el 12 tendría que ir del lado de los números, no del lado de las letras, ¿sí? Entonces, vamos a marcar el 12 con colorcito bonito. Y vamos a volver a copiar todo tal y como está. El 15 se queda tal y como está. El 26 se queda tal y como está. Pero el 12, el 12 va a cruzar la barrera. El 12, como tiene que cruzar la barrera para pasarse con los otros números, ¿cómo va a pasar el 12, niños? Negativo. Pero negativo. 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 Entonces, se vuelve menos 2. Igual, y ya el 12 ya pasó la barrera, miren. La X cambia de signo o se queda tal y como estaba. Se queda igual. Se queda igual. Se queda igual como estaba. Ahí se recuerdan. Lo único que cambia de signo va a ser el número que marquemos. Todo lo demás se queda igual. ¿Estamos? Solo el número que marcamos es el que cambia de signo. Solo el que marcamos. Por eso es que lo marcamos para saber que es el único que va a cambiar de signo. De ahí todos los demás se quedan tal y como está. Ahora, niños, reduzcamos términos semejantes. O sea, constantes con constantes y variables con variables. Como no hay ninguna constante para reducir, solo tenemos una, entonces solo podemos reducir las constantes. Entonces, operemos. ¿Cuánto es 15 más 26? ¿Cuarenta y uno? ¿Cuarenta y uno? ¿Cuarenta y uno? Es cuarenta y uno. Muy bien. ¿Y cuarenta y uno menos doce? Veintinueve. 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 Veintinueve positivo. Veintinueve positivo. Muy bien. Entonces, miren, aquí nos quedó. Veintinueve es igual a menos X. ¿Será que ahí está terminada mi ecuación o no? No. No, porque usted dijo que la X nunca podía quedar en negativa. La X nunca puede quedar negativa. Y otra regla es, otra regla es que cuando ustedes hayan terminado la ecuación, la X les quede del lado derecho, le tienen que dar vuelta a la ecuación. Porque la X siempre tiene que quedar del lado izquierdo. Pero la X solo le van a dar vuelta hasta que ya esté terminada la ecuación. No le vayan a dar vuelta antes. Tiene que ser hasta que ya está terminada. O sea, como aquí ya está terminada la ecuación, porque ya tengo el valor de menos X, que es veintinueve. O sea, ya no tienen que cambiar nada de lugar. Entonces ya solo le dan vuelta a la ecuación. El menos X lo pasan para la izquierda. El veintinueve lo pasan para la derecha. No tienen que cambiarle signo porque no está cruzando la barrera. La X no se está pasando para aquel veintinueve para acá. No. Sino que lo único que hice fue darle vuelta a la ecuación. Porque, como les digo, la X tiene que ir del lado izquierdo y la constante tiene que ir del lado derecho. Entonces nunca cruzaron la barrera. Solo es como que ustedes agarraran la ecuación y la hubieran hecho así, ¿miren? ¿Sí? Muy bien. Ahora, como les decía, la X nunca puede quedar negativa. Entonces cuando la X les quede negativa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo les decía a los niños de sexto el viernes que el negativo es como que tuviera una enfermedad la X, pero la X no puede tenerla. Entonces se la tiene que contagiar al número para poderse la quitar de encima. Pero, les pregunto, antes de pasárselo al número, ¿el veintinueve qué signo tenía? El veintinueve era positivo, ¿verdad? Pero ahora va a cambiar a negativo porque la X le contagió con la enfermedad. Muy bien. El veintinueve era positivo, pero la X le manda el signo negativo al veintinueve. Le contagia la enfermedad. O sea, la X no puede quedar negativa. Cuando quede negativo, le va a pasar el signo a la constante, ¿vieron? Y fíjense, niños, bien en este caso. El veintinueve, ¿por qué lo encerré entre paréntesis? Porque el veintinueve es positivo, ¿sí o no? Sí. Pero la X le acaba de mandar un signo negativo. Entonces el veintinueve, si se dan cuenta, tiene dos signos. Sí, ya se dieron cuenta. El veintinueve ahora es dueño de dos signos. Ya no solo es positivo, sino que tiene un negativo también. Pero les contaba yo a sus niños, a sus compañeros de texto, que hay una regla en los números enteros que se llama la ley de signos. Fichir, ¿a qué le voy a mandar a los de quinto la ley de signos? Gracias, Josef. La ley de signos, niños, dice que no pueden quedar dos signos juntos. Por ejemplo, aquí hay un menos y un más. Entonces, ¿qué dice la ley de signos? La ley de signos dice que si hay dos signos más juntos, la respuesta va a quedar positiva. Si hay dos signos menos, o sea, si los dos signos fueran negativos que están juntos, la respuesta también va a quedar positiva. Pero, si hay juntos un negativo y un positivo, siempre que haya un negativo con un positivo, el que se va a quedar va a ser el negativo. Entonces, aquí, si hay un negativo y un positivo, el veintinueve, ¿con qué signos se va a quedar? ¿Con cuál de los dos? Con el negativo. El negativo y el negativo dice que entre negativo y positivo se queda el negativo, ¿sí? Nunca pueden quedar dos signos juntos. Entonces, si se dan cuenta, ya encontramos el valor de la X. La X va a valer, en este caso, menos veintinueve, o veintinueve negativo, ¿sí? Pobrecita, no son los cariños, eso casi. Ay, tiche, lo estaba viendo y que, de pinula, bajó a... La ley de signos. Ah, ¿sí? ¿Qué es? Dios, tiche, tiche. Gracias, tiche. De nada, tiche. Ahí les mandó, tiche. Solo que, tiche. El más por más da más, no menos. ¿Qué? Yo, tiche, yo puse más por más. Más por más da más. Ah, la gran keyboard. Espérame, este señor lo va a copiar y lo va a volver a poner. Espérense, no le dan caso a esa ley de signos, es que tiene un error. Ahorita la va a mandar con ellos. Espérenme, este señor, es que esta cosa se me trabó un poco. A ver. Les voy a poner ahorita, niños, que ustedes hagan dos, ¿sí? Una preguntilla, una preguntilla. Ahorita todos, todos, todos la tienen que hacer, no solo los de quinto, tienen que hacerlo todos, ¿sí? Sí, tiche, una preguntilla. Sí. Ay, 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 alguien más se llama, alguien, en la clase alguien más se llama Fernando, o soy el único, porque aquí en el chat alguien se llama este, alguien que se llama este, que, Stephanie me mandó. Fernando me mandaron de dirección de Messenger, muy buenos días, le comentamos que nos están, que, que estamos en la alta naranja y le recomendamos asistencia de las niñas del colegio, por favor confirmarlo ahí mismo, bendiciones. Vaya, es para, para vos, Fernando, no creo que... Para ti, Fernando, no es para que no lo digas a todos. ¿Qué digo, pues? A la gran. Ahora sí, la buena, las tres signos que mandó yo, señor. ¡Ahhh! Lo voy a volver, voy a volver a mandarlo al chaturte para que lo vean todos. Ya, ya lo volví a mandar correctamente. Ahorita, por favor, tienen que hacer estas dos ecuaciones. Esta es la primera y esta es la segunda. La primera es como las primeras que estábamos viendo y la segunda es como esta que acabamos de hacer, ¿sí? Quiero que todos la realicen ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Teacher, la primera está bien difícil. ¿Te le mandamos por el chat, teacher? Sí, me mandan por el chat la respuesta correcta. Teacher, póngalo en privado para que no le pase. Sí, ya lo puse en privado. Para que no pase lo que le pasó a Ian, que lo puse para el público. ¿Qué es eso? Ok. No, la primera no queda así, Oscar. Jonathan, la primera sí queda así. ¿Ahí es? Mamá, si entieras, tenemos todo el mundo aquí. Teacher, le voy a mandar lo posible después de la primera. ¿Leslie? ¿Te fijaste bien en el signo, Leslie? No. Ahorita la confongo. Está bien. Ivana, muy bien, respuesta. Ah, no, es Valerie. Es que ahora tengo dos Valerie. No, teacher, está bien, no. Yo estoy haciendo teacher. Es que ahora tengo dos Valerie, entonces me confundo. Ahí le envié teacher la posible respuesta de la primera. Muy bien, ahorita la reviso. Por favor, teacher. Ah, sí, si está bien, la reviso y empiezo la segunda. Jonathan, la segunda está bien, ya tienes las dos buenas. Muy bien. Ada, la primera está bien. Joseph, la primera. No, Joseph, ahí se fija bien en el signo, Joseph. Saúl, también ahí se fija bien en el signo de la primera. Teacher, y la primera está correcta. La primera está correcta. Arianita, la primera está correcta. Juan y la primera. ¿Y el signo? ¿Qué pasa con el signo? Ahí se recuerdan qué signo tiene el ocho acá, ven. Teacher, perdón, ya, 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 ya. Ya me hice la verdadera respuesta. Ya me hice la verdadera respuesta. Estas dos que están aquí hay que hacer, Dylan. Es igual a... Ian, respuesta correcta. Leslie, respuesta correcta. Darling, respuesta correcta. Ivana, ¿te fijaste bien en el signo que tenía el ocho? Ay, teacher, perdón, ya sé que me quedó. Teacher, ahora... Ay, Dios, era ocho, no era seis. No, Sam, no sumaste bien. Era... Teacher, yo puse seis. No, Saúl, fíjese bien en el signo que tiene el ocho. ¿Es un signo qué? ¿Qué signo tiene el ocho acá? Es un negativo, o sea, menos. Y al pasar al otro lado, ¿cómo pasa? Ah... Yo le mandé la respuesta a la primera. No. Y Fernando, pero te pasaste. ¡Oh! Volvi a sumar, te pasaste un poquito. ¡Oh, rayos! Muy bien, Óscar, solo la segunda, entonces, si tiene un menos y un más, ¿cómo queda la respuesta final? Ya, teacher, ahorita sí, yo creo que está bien la respuesta. Y ahora sí, yo sé. Yo tenía un seis en vez del ocho, por eso me estaba saliendo más. Arianita, Arianita, solo que al nueve, ahí te recordás, ¿qué signo lleva el nueve? No tomaste en cuenta el nueve. Oscar, la segunda está bien. Ivana, la primera está bien. Alejandro, Alejandro, ¿qué signo lleva el ocho? Al pasarlo al otro lado, Alejandro. El ocho. Sí, teacher, ya, disculpe. Muy bien, muy bien. Nicole, ahora sí. Saúl. Saúl, ahora te quedó menos. Sí, teacher. Dilan, la primera no queda así. No están cambiando bien el signo. Ale, no sé por qué te quedó negativo. Angie, muy bien, la segunda. Fernando, la primera está bien. Darlene, la segunda está bien. Valery, la segunda está bien. Juan, la primera está bien. Ahora sí, Saúl, la primera está bien. Echale la primera también. Ese ocho que se fue, no le da caso. Sí, Valery, la primera sí la tenías buena. Ivana, que creí que había sido Ivana, pero dije, no, fue Valery. Alejandra, ahora sí la primera está bien. Leslie, la segunda está bien. Hoy sí, ya, Leslie, ya le vas agarrando. Alejandro, muy bien. Es que sí cuesta. Lo que me cuesta es cambiar el signo. Ajá, es que al principio cuesta. Pero eso lo tengo que tener en mente. Por eso les dije, Leslie, que siempre marquen con un crayón cuál es el número que tienen que mover para recordarse que se le tiene que cambiar el signo. Sí, Pichón, la segunda vez la marqué. Sí, muy bien. La X sería... Ah, tu respuesta me la habías escrito mal, pero sí estaba bien. Así, solo que negativa, Ariadna. Así como me la habías perdido por el signo negativo. Nena, la segunda está bien. Nayeli. Nayeli, tu procedimiento de la primera está bien, solo que no sumaste bien. Sí, suma otra vez. 8 más 25. Teacher, ahí le mandé la posible respuesta del signo. Y Joseph, la segunda está bien. Ahí terminé. Entonces, niños, a los niños de sexto, por favor, saquen su libro y les voy a decir cuáles les van a quedar de tarea, porque no les van a quedar todas, porque en la página todavía nos hace falta ver otro tipo de ecuaciones. Entonces, ahora les van a quedar unas de tarea de esa página, pero solo marquen con un asterisco las que sí tienen que hacer. Ok, teacher. De la página doscientos veintidós, por favor, de la página doscientos veintidós. Dos, dos. Espere, dos, dos, dos. Página doscientos veintidós. Ya, teacher. Ya, miren pues. De esa página tienen que hacer solo el inciso tres, solo el inciso tres, pero solo tienen que hacer las primeras cuatro. Solo tienen que hacer las primeras cuatro del inciso tres, ¿sí? Ok, a la segunda, la tercera. Ya que las últimas, las últimas tres, ¿no? Las últimas tres no, porque todavía no hemos visto ese tipo de ecuaciones que están ahí. Sí, 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 sí. Pueden ver mi respuesta antes de que se corte la reunión, por favor. Muy bien, Juanmi, casi Juanmi, solo tienes que volver a realizar la operación de las constantes, porque sí está bien que es un veintitán negativo, pero no queda veinticuatro. Ian, la respuesta de la dos no quedaba positiva. Teacher. Nayeli, la respuesta de la dos no quedaba positiva.